Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre, pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre, pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Y dije, oh ya se fue, el pinche saco se apagó, nada de eso, mis carnales aquí sigo en el juego Es cierto que me pierdo y no es la droga ni el alcohol, me pierdo en la loca vida que este lato le tocó Para qué hacerla de dos, amor, ron, caga, balón, si se viste los apagos, solo soltando la voz Me comiendo solo a Dios, pa' que me tire el parón, a más de seguir viviendo pa' rolar otra canción Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre, pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre, pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Pongan atención, pinche sapo bien en on Peligroso y agresivo como el silvestre escalón Sé que se escuchó mamón, pa' que se den un quemón Chamaquillos, maricones, bajense del pinche avión Todavía me queda al hombre pa' prenderles el cantón Si al pinche le voy a hacer nota que ando derramando el flow Tengo lista la función, ya pa' comenzar el show Si es desde primera fila pa' que escuche bien cabrón Ya saben de dónde estoy, de dónde me junto yo Si quieren escuchar mis rolas, busquen YouTube La Nación Si les gusta, qué chingón, y si no, pues no hay pedo Ya se la saben cabrones que conmigo no hay fijo Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre Pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Ando, desconectado del juego, pero no me voy, yo siempre vuelvo Piensan que les dejé el camino libre Pero cuando regreso traigo más grueso el calibre Que el hiquero ya se fue ¡Lo de nuevo! ¡Lo de nuevo! ¡Suscríbete! Gracias.